Nuevamente el Consejo de Transporte Público y el Servicio Especial Estable de Taxi entraron en conflicto tras una resolución del Tribunal Administrativo de Transporte. El documento con fecha del 22 de septiembre declaró nulo un artículo, el 7,8,3 de la sesión ordinaria de la Junta del CTP, la cual afirmaba la no prórroga de permisos en la modalidad de microbus. Esto llevó a que ellos interpretaran de la siguiente manera. Eso queda absolutamente nulo, queda sin efecto. Los taxis vuelven de nuevo a operar, tienen que devolver las placas, tienen que volver de nuevo al estado anterior. La parte de los microbus había sido eliminada totalmente. Todos y cada una de las empresas que representaban este sector, que representaban la actividad de transporte de estudiantes, turismo y trabajadores en la modalidad microbus, Servicio Especial Estable de Taxi, efectivamente es la que hoy por hoy reintegra nuevamente los jueces del Tribunal Administrativo de Transportes. El director del Consejo de Transporte Público desmintió el tema. El Tribunal Administrativo de Transporte anula, por falta de fundamentación o juicio de valor por parte de los colegiados, la no prórroga de permisos de ese taxi. Eso no significa que eso habilite a los taxis, ex permisionarios, modalidad microbus a brindar el servicio de manera legal. Con o sin resolución del Tribunal Administrativo de Transporte, no existe en estos momentos un solo acto administrativo que les autorice a operar en esa modalidad. En consecuencia, pues hacemos un llamado a todas las personas propietarias de vehículos microbus para que entiendan que si son sorprendidos prestando el servicio, van a ser sancionados, porque no cuentan con el permiso correspondiente por parte del Consejo de Transporte Público. Pero ¿quién tiene la razón en el conflicto? Consultamos a un experto legal sobre la resolución y le da la razón a las autoridades de transporte. Pero la anulación del acto no comprende por consecuencia la autorización o la obligación que tiene el Consejo de Transporte Público para dar más prórrogas o dar más renovaciones. Eso no puede ser interpretado así, sería una interpretación extremadamente extensiva, extremadamente abusiva. Silva manifiesta que la decisión final sobre el servicio especial estable de taxi lo tendrá el Tribunal Contencioso Administrativo, que esta semana podría conocerse.